La primera cuestión que quisiera plantearte, José, es, desde tu perspectiva, la diferencia que tú entiendes que existen entre las relaciones sociales profesionales y los sistemas para gestionar las relaciones sociales profesionales. Hay una diferencia sustancial entre lo que es una relación social y una herramienta. La herramienta lo único que te hace es intentar facilitar, pero si me dices el ejemplo de LinkedIn para mí no es una red social, el senso estricto, para mí es una especie de agenda de contactos donde tienes gente más o menos catalogada. El tema de la relación es un tema bastante más complicado y que el software te puede ayudar a gestionarlo mejor, pero software de gestión social, a día de hoy, sinceramente no hay, no existe, depende de la persona, porque la tecnología siempre ha existido para hacer relaciones sociales, antes estaba el correo, después estaba el teléfono, ya tenemos internet, ya tenemos listas de correo, foros, whatsapps, así que herramientas no hay, hay la voluntad de usarlas para que sean herramientas sociales. Entonces depende de la habilidad personal cada uno de cultivarlas y gestionarlas bien. A día de hoy, con la facilidad que tienen, todas estas herramientas se han convertido en una especie de numerificación, de conseguir más contactos, más amigos, más lo que sea, y lo sustancial de la relación social, que es la transferencia de conocimiento, se ha convertido en una relación de pares, de yo contigo, cuando se incrementa en un número, tiene que haber gente por encima que lo gestione, y es una gestión humana, no tecnológica. Con lo cual, bajo mi punto de vista, a día de hoy no hay herramientas que te lo gestionen, hay herramientas que te lo facilitan, pero si no hay la voluntad para conseguirlo, no sirven para nada. En general, cuando tú hablas con la gente, no está tan clara la diferencia que existe entre la herramienta y la relación social. Y es más, mucha gente considera que la herramienta es tan importante como la relación social. ¿Están equivocados? Están equivocados, no solamente que están equivocados, sino que pierden mucha cantidad de oportunidades, pienso yo. A ver, es un ejemplo un poco básico, pero lo importante es comer. Que uses una sartén o una olla, da igual, lo importante es comer. Entonces, sí, que te ayude a tener una máquina que te cocina el pan, es fantástico, ganas tiempo, pero lo importante es comer. Lo otro, vale, ganarás tiempo, efectividad, sabor, finura, presentación, pero si no hay la voluntad final de, a ver, es que tenemos herramientas para todo. Yo creo que a día de hoy la información, el conocimiento de la información es cada vez más complicado de conseguir. Las herramientas ayudan a conseguirlo, esto es indudable. Sí. Aparte, acercan fronteras, es decir, me hacen estar más cerca de quien está físicamente más lejos. Inclusive, ayuda a adecuar diferencias culturales. Entonces, el problema de tener tantas herramientas y que todas pueden ser utilizadas, es que hemos entrado en una especie de moda de yo, yo mismo y mi persona, que en vez de generar flujos de información, teniendo un flujo, un sistema que va bien y se realimenta, se dedica a proyectar información. Con lo cual, estamos más diciendo hablando que escuchando. Y no sé quién dijo que era muy gracioso, que Dios nos dio dos orejas y una boca por alguna razón, que es que hemos escuchado el doble de lo que hablamos. Permitirme que pase un pequeño aviso publicitario de excélisis.com, un sitio profesional para estar cerca de tu pensamiento, cerca de tu conocimiento. Esto no es el sitio, sino son las personas que participan en este grupo de consultoría en gestión de conocimiento, comunicación e incluso la posibilidad de ayudarlos desde el punto de vista tecnológico con el desarrollo de las empresas. Gracias. Gracias.